Para el gobernador del departamento de Arauca, el gran dolor de cabeza ha sido la seguridad en esta región del país en los últimos días. Por eso el gobierno departamental adelanta reuniones con los diferentes alcaldes para mejorar la seguridad. Sí, el tema de la seguridad ha sido nuestro dolor de cabeza en los últimos días. El tema de la seguridad de nuestro departamento se ha convertido en que seamos noticias a nivel nacional. El tema de la seguridad se ha convertido en una gran problemática que agobia a toda la población de nuestro territorio. Es por eso que en las instancias locales nos hemos reunido con cada uno de los alcaldes, nos hemos reunido con las diferentes autoridades militares y policiales, con el gobierno nacional para buscar estrategias como mejorar la seguridad en nuestro departamento. El primer mandatario de los araucanos, José Facundo Castillo Cisneros, participó también en un foro en la ciudad de Bogotá sobre la seguridad de fronteras. Tuve la oportunidad en la ciudad de Bogotá de participar en un foro sobre seguridad pluvial con la Armada Nacional. Allí estuvimos como departamento de Arauca realizando una ponencia y planificando o sugiriéndole estrategias para mejorar la seguridad en nuestro departamento a la Armada Nacional. Y no solo a la Armada, sino al gobierno nacional. Es por eso que este tema vamos a seguir avanzando. Esperamos que la inseguridad que vive nuestro departamento de Arauca, por supuesto, sea tenido en cuenta a nivel nacional, que se tomen las medidas necesarias para contrarrestar esta ola de violencia. Pero sí quiero agradecerle a las personas que salieron a marchar el último, el lunes pasado. Eso es una manifestación de rechazo, es una manifestación que la población, que nuestra sociedad civil, estamos cansados ya de tanta violencia y que lo único que queremos es seguir trabajando por nuestro departamento. También dio a conocer que en estos momentos las autoridades de la capital araucana adelantan un proceso contra el sector de la cancha de los güires. Sí, no quiero comentarles detalles porque es un proceso que se viene adelantando, porque estamos trabajando para el tema de mejorar la seguridad, no solo en el municipio de Arauca, sino en todo el departamento de Arauca. Y todos conocemos que la cancha de los güires se ha convertido en un dolor de cabeza para los araucanos. Es por eso que estamos haciendo el llamado a todas las entidades, a todas las instituciones que tienen que ver con este proceso para poder adelantar este tema. Todos conocimos el tema de la calle del cartucho en la ciudad de Bogotá. Y todos conocimos el gran esfuerzo que hizo, en ese caso, la administración distrital de Bogotá para adelantar este tema. Queremos también nosotros, como administración departamental, de la mano con la administración municipal, poder adelantar estos temas, pero todo enfocado al mejoramiento de la seguridad de nuestro municipio de Arauca y de los siete municipios del departamento de Arauca. Por último, se refirió al secuestro de una persona que labora con una empresa subcontratista de las empresas petroleras en esta región del país. Desafortunadamente, este fue un tema que se presentó ya hace varios días, desde el 4 de septiembre se presentó este secuestro. Nosotros como administración departamental desconocíamos hasta la semana pasada que nos informan sobre este tema. Los familiares se comunican con la Secretaría de Gobierno y manifiestan del secuestro de un ciudadano trabajador para una empresa contratista de Caño Limón que fue secuestrado el 4 de septiembre saliendo del municipio de Saravena. Rechazamos estas acciones violentas. Le pedimos a quienes los tienen en sus manos que les respeten la vida, de que puedan recuperar su libertad en el menor tiempo posible y que no se siga presentando estos actos en nuestro departamento de Arauca. La verdad que es vergonzoso que en nuestro territorio vengan personas del interior del país de diferentes regiones y se presenten estos hechos lamentables. Rechazamos estas acciones violentas y le decimos a los grupos a la margen de la ley, a las bandas delincuenciales que no es la forma de conseguir un ideal atropellando a la sociedad civil, no es la forma. Matándonos entre nosotros mismos, no es la forma. La vía o la salida a este conflicto que vivimos por más de 50 años es el diálogo. Por eso invito al gobierno nacional, a los grupos insurgentes que operan en el departamento de Arauca a replantear estrategia, a sentarse en la mesa de negociación, a poder limar las diferencias y acabar con este conflicto que no deja nada si no es tristeza, desolación y retraso para nuestro departamento de Arauca. Desde esta instancia le hago el llamado a las partes a sentarse en la mesa y poder acabar con este conflicto que lo único que genera es retraso en nuestro territorio. Con la llegada de más infantes de marina a la capital araucana se reforzará más la seguridad en el río Arauca, frontera con Venezuela.